Acá tenemos un proyecto que fue presentado por el área de hidráulica. Los alumnos hicieron la perforación de un pozo semisurgente, hicieron la instalación, todo ello, y como verán en la filmación, es una bomba totalmente casera, lo que asemeja a la antigua bomba manual que teníamos en el campo, que veíamos esa de la manija, pero podemos sacar agua. Y ellos ven el resultado. ¿Lleva todo un proceso en cuanto a los materiales que se incorporan? Claro, porque hay que hacer una perforación, después hay que insertar el caño con filtro, y a la vez después echarle una grava, que es la que nos ha proveído una empresa local de acá de Paraná, que es la grava, es como una arena gruesa, que es la que hace como de filtro en el caño, para que el agua salga en cierta forma limpia. No es agua potable para tomar, pero puede servir para regar, para lavar o para usar en los baños. Nosotros hicimos un pozo de 4 metros 15, y tiene un filtro de grava, y filtra el agua. Estamos en representación del gestor del proyecto, que es el profesor Streitenberger, que en este momento no está, porque está en Buenos Aires, acompañando a otra escuela en las Olimpiadas. Y, bueno, lo que pretende el proyecto es demostrar cómo, con elementos de acceso cotidiano, en cualquier ferretería, se puede fabricar una bomba para extracción de agua segura, la cual puede tener diversas aplicaciones, desde canales de riego hasta consumo humano, si la napa de la que se extrae el agua es agua segura.